¡Hola! Hoy os traemos por fin un vídeo de maquillaje De los que me gustan a mi, ya sabéis vosotros Que siempre venimos con Robica, pero hoy va a ser maquillaje Hoy vamos a enseñaros nuestros favoritos del momento Right now, como siempre decimos, y de maquillaje Antes de comenzar con los favoritos del momento Como es un vídeo de jueves, va a ser un vídeo rapidito Pero os digo antes que este pelo Pues no es verdadero, es una peluca Por si no os habéis dado cuenta De que no es su pelo Esta peluca nos la mandaron hace un montón de tiempo Que la enseñamos en algunos vídeos, y es que la he rescatado Porque me apetecía tener pelazo, y la he visto ahí arrumado Y dicho, cha cha cha, esto hay que ponérselo Y no, no me digas tú, que esto no está natural En verdad sí Está bastante bien, flequillico regular Bueno, oí Javo, porque Sabéis que yo no tengo flequillo últimamente Pero yo lo veo bien Pues vamos a empezar ¡Dentro vídeo! Yo voy a hablaros de mis favoritos de maquillaje del momento Y mi hermana de los suyos, claro Así que empiezo yo, os enseño esta paleta Que es la Prismatic de W7 Y bueno, pues es una copia Porque W7 por todos es sabido Que hace copias e imitaciones de productos Me gustan high cost ¿Cómo se dice eso? De alta gama Esta es una copia de la de Kat Von D Y son iluminadores Y ahí a lo mejor no le veis lo que es el reflejo Pero lo voy a enseñar yo porque es increíble Hay uno verde, rosa, azul y... Blanco Sí, blanco Es chulísima y por el precio que tiene Merece muchísimo la pena, ya os lo digo Es que me parece chulísima No es algo que yo utilice a diario Ahí lo veis, el verde, el lila, el rosa Pero hoy día todo se puede, ¿eh? Pero me gusta un montón tenerla ahí como algo así muy distinto Y la verdad que me parece genial Es de cartón al envase Y pues nada, un triangulito ¡Qué guay! Y esta creo que cuesta unos dos y pico No cuesta más Tampoco Uno noventa o dos y pico ¿Verdad? Jurado Qué fuerte Pensaba que habría siete o ocho Pues no Os enseño yo también ahora una paleta Que se ha convertido en favorito desde que la tengo Que merece la pena mencionarla Porque últimamente no utilizo prácticamente otra cosa Es de Lluvias Place O sea, es que es preciosa ¿Me os enseño? ¡Claro! En verdad los colores son súper originales Porque además es una paleta de colorete Pero a mí me dijeron que también podía servir como sombra Y el rosa fucsia y el naranja Mi hermana se lo pone como sombra y queda perfecto El colorete que llevo hoy justamente en la zona de las manzaritas Es el neon Y es oscurito, me he hecho muy poco eso sí Porque pimienta que da gusto Pero es que encima la he utilizado Sobre todo esas que son así barrotitas Para las sombras de ojos Y es flipante de verdad Mirad, aquí os enseño cuatro swatches Este de aquí es el que llevo hoy en los mofletes Y estas dos de aquí son las que suelo utilizar como sombra Y esta rosa es que es preciosa Estos son los swatches de la paleta Y este naranja de verdad para los ojos es brutal Y también lo he utilizado ya en las mejillas Me gusta muchísimo La paleta por fuera es preciosa Y la verdad es que una joyita Es así Mi siguiente favorito es otro iluminador Pero en este caso es líquido Es este de aquí de Eses Es de una colección que se llamaba Make to Sparkle yo creo también Sí, lo llamaba así Sí, la de los brillantitos Vamos, no La de los brillantitos Diamantes Es la de los diamantitos Bueno, estoy flipada con él Y cada vez que me lo pongo me preguntáis en Instagram siempre Es que es precioso Pero es el que te lo echas en toda la cara y luego te echas la base No, no, no Ah, solo en... Sí, solo me lo aplico encima del pómulo O encima de arco de cupido y eso En toda la cara no Lo podrás mezclar con la base Pero lo veo un poco demasiado irisado No sé Ahí estáis viendo lo que es el pegote Ahí veis el reflejo Para que os hagáis una idea Es como un tono un poco melocotón, dorado Bueno, es absolutamente precioso Y yo la forma en la que me lo he hecho Para que se quede como mucho más intenso Es aplicarme la base de maquillaje Sellarme con polvos Y ya encima del polvo Sí, tal cual Me he hecho un poco de esto Pero en plan a toques aquí Y luego encima Pues o me aplico otro O me lo dejo solo Y de verdad En la nariz aquí Y por 3 euros que costaba Menos de 4 seguro Me parece que está genial Y esto no lo gasto yo en la vida 14 mililitros Madre mía Os juramos que no nos hemos puesto De acuerdo ¿Vale? O sea, hemos dicho A ver, favoritos del momento 3 o 4 productos Y entonces, bueno Pues nos ha dado por coger todo Iluminadores ¿Vale? Que estamos en modo gusilus Bueno Mi favorito sin duda O sea, tengo un montón de iluminadores De este año preciosos Pero sin duda Mi joya es esta de aquí Es el Trophy White De la colección de Fenty By Rihanna Es espectacular Eh, a ver Antes me lo echaba nada más Al principio pues cuando Cuando era algo así especial Y tal Pero es que ahora me lo echo Todos los días Yo no, a ver Yo todos los días no, es más Me gusta dejármelo para momentos especiales Porque claro, como vais a ver ahora es A mí también me gustaría Pero no lo puedo remediar Bueno, mira, este es un espejo Que tiene aquí arriba Y abajo tiene este color Que yo no sé si habéis visto Una cosa más espectacular que esta Y es tal cual, eh No os penséis que se va a ver menos No, es purpurina dorada Pero es chulísimo Esto no es sutil Se queda todo purpurino O sea, purpurina Todo, finísima Yo me lo echaba por aquí Por las clavículas Cuando era verano y estaba morena Y me llenaba al final todo de purpurina Pero es muy guay Yo no sé qué hacer este año Si ni a Brasil Con los morenos que cogimos Que vinimos negras Lo podéis encontrar en Sephora Directamente A mí me quedan dos productos favoritos Y los dos son labiales Porque así es la vida Así El primero es este Es de la colección de labiales metálicos Pero mate De MAC Y una chica el otro día por Instagram Me preguntó el tono Y encontré la caja Y se llama Metallic Rose De todas formas Es el único rosa que hay Y todos se llaman metallic No sé qué Y este es metallic rosa Y la verdad es que es un tono precioso Precioso Lleva un montón de purpurina Pero se queda mate Es un rosa precioso Que tiene purpurina Pero esto dentro de un rato Se me ha secado Y pues nada Mate Precioso Os voy a enseñar Otro de mis favoritos Que a ver La paleta de Lluvia's Place Me encanta Y desde que la tengo Es la que más uso para color ¿Vale? Pero es que esta es el favorito De siglo Desde que me la compré O sea es espectacular Está guarrísima Pero bueno así veis que es verdad O sea es increíble Es la paleta de la Sweet Peach Glow La podéis encontrar en Sephora Es de la marca Too Faced Y en esta paleta lo que encontramos son Tres productos Lo primero un espejo precioso aquí arriba Con su melocotonada ahí Y luego aquí abajo tenemos Iluminador Bronceador Y lo del medio es un colorete ¿Veis que limpio está? Aquí ya se ve el final del embaje Porque es que de verdad lo utilizo un montón Este color es así como un poco irisado Pero queda espectacular y súper natural Porque es muy clarito Este iluminador también me gusta un montón Y el colorete es el que va siempre Pues con todo Da igual, da igual Porque es que yo soy un poco moniática Entonces yo hasta que no gasto un colorete Pues no me compro otro Prácticamente es así A no ser que me lo regalen o algo Entonces me lo echo Pues con todo da igual Me da la sensación a mi cuando lo veo Como que no pigmenta Como que es muy duro el producto Espectacular Pues así aparentemente me da la sensación De que es como súper duro el producto Bueno, huela melocotón que te mueres Pero es que yo tengo unos polvos de sol De cuando empecé a maquillarme O sea, de hace... ¿Cuántos años puede ser? La vida, la vida De chocolate Bueno Y siguen oliendo el chocolate Y los uso todos los días Y no se me han gastado Y a mí me parecía caro Gastarme 30 euros o lo que valían, claro Pero es que me ha durado 20 años Mira, esto no pinta Sí, sí Este de aquí No sé cuál es El colorete Este iluminador Y el del medio es el bronceador Son colores preciosos Súper naturales Todo tirándome lo cotón Es muy guay El bronceador es un poco naranjita Pero... Creo que quedará Ese que llevo yo Este bronceador es ese El iluminador Creo que también es ese Y en los mofletes llevo este colorete Y luego encima Aquí justo las manzanitas El de Lluvia's Place Todos los días voy guay Está apañado Y por último Yo os enseño otro labial de MAC Porque es que realmente Me encantan No me fallan nunca O sea, todos los que me compro Son como favoritos siempre Porque los uso muchísimo Este en concreto Es el tono Mer Con H intercalada Yo utilizo el perfilador Short Que se escribe S-O-A-R Para los que no entendamos Porque es un poco raro Y encima me aplico Este labial Que es pues prácticamente Igual que el perfilador Es un tono como veis Rosita Amarronado Mate Y la verdad es que me parece Increíble Lo siguiente Ahí lo veis Y tirando un poquito malva Sí Es como malva rosa marrón Y para invierno Me está encantando Y como último favorito Mío Os voy a enseñar una cosa Que tiene muy poca gracia Ya está Es que me lo ha dejado para el final Y la verdad es que vaya broche No, pero es que tengo que decir Que para nosotras Lo que va a enseñar ahora Es como que tiene poca gracia En el maquillaje Porque si fuera con nosotras No nos compramos ninguna ¿No? Porque como eso no se ve Bueno, realmente son útiles Es súper útil Es una brochita De la marca Maiko Esta brochita La tengo súper utilizada No la vamos a engañar Y yo no la lavo Porque yo Pues tampoco la lavo No la lavo Eso para qué Ella la la lavo Pero vamos a ver Si es que esta la utilizo siempre Para lo mismo Que es para las transiciones Siempre para difuminar Las transiciones Entonces pues yo no la lavo Esta la compré En Industrial Beauty Aquí en Murcia O sea esto es más suave Yo la quería más pequeña Porque yo pensaba que para difuminar La quería un poco más tipo boli Pero que va Como es más grande Te lo difumina todo En menos minutos Esto es mucho más rápido Es suavísima Bueno es suavísima A ver es que yo No me lo he traído Pero también es un favoritísimo Una brocha de Maiko Que es para sellar Y es vamos Suavísima Pues yo directamente Tengo así En un segundo Esta me la recomendó Valentina Es espectacular A mi la marca la verdad Que también me encanta Así que pues nada Maiko con Y A vosotras Maluma baby No con Y Ah no Ah pues no Con Y latina A vosotras Baby Mira lo único que hay hoy Me está poniendo las nervios Que pasa hoy en el barrio Sí la obra Pero es que exagerado Estamos hablando y Más ruido Pues ya está Hasta aquí nuestro vídeo de hoy La verdad es que teníamos muchas ganas De compartir Las cosas que estábamos utilizando A tope últimamente Y hemos dicho Hoy es el día Y hoy también es el día de deciros Que labial llevo yo Porque A mí se me ha ido ya El de mi hermana Realmente hoy Como que no llama mucha atención Pero el mío Yo creo que si la llama Espectacular Bueno ahí lo veis Que es en plan rollo vinilo Y llevo dos Los dos son de la colección De Patrick Star Patrick Star No no digas Star El AS es líquida Patrick Star Para MAC Y la verdad es que son absolutamente preciosos Es el labial rojo de barra que hay Que se llama Patrick Y el packaging es espectacular Que ya lo veréis en un vídeo próximo Que lo enseñaré Y encima llevo el gloss Que es un gloss rojo También se queda espectacular Y también podéis suscribiros En el botoncito rojo Que pone suscribirse Y ya que estáis Y le dais a la campana Por tolon tolon De lujo Pues ya está Bueno Nos vemos pronto Un beso Y muchas gracias Adiós Un desastre Un beso Un beso Un beso Un beso